El vino de Jerez es de los vinos más espectaculares y con una variedad y con un espectro de vinos que te despierta. En esa complejidad está el secreto, está el misterio, es lo que te despierta, la pasión. Cuando se cata un vino no es solo apreciar el color, el olor, el sabor, sino que la sensación, las sensaciones. William St. Humber se fundó en 1877, una empresa con historia, familiar. Uno no debe de estar abrumado por el peso de la historia, debe de vivirlo, debe de conocerlo, continuarla, que todo vaya fluyendo y va tomando decisiones. Diariamente tenemos que hacer sacas y rocíos, seleccionar los vinos, hacer las reposiciones, siempre cuidando mucho el estilo. Desde un vino de crianza biológica de añada hasta un crim, el canasta, un oloroso viejo, una montilla o viejo, que cierras una puerta y abre otra y es otro paisaje diferente. Creo que hay que quitarse un poco el antifaz de si se es mujer o si se es hombre lo que hay que mirar es los resultados. Tenemos que pensar en las actitudes de cualquier persona, indiferentemente del sexo y eso es algo que sí me he propuesto. Te vas formando, vas madurando, pero tienes que tener una vocación. Ojalá que en todas las profesiones tenga ese punto pasional, lo haces más cercano, lo vives.